Gracias, diputada presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Me ha tocado ser el último que haga uso de la palabra en control político este año y entonces quiero aprovechar para decirles una feliz Navidad y que el próximo año esté lleno de buenas nuevas para todas y todos, como también que el próximo año los costarricenses sepamos escoger una decisión tan importante que va a repercutir en las vidas de todos los costarricenses y que le demos prioridad a la razón y no a la demagogia o al populismo y que sepamos escoger a un presidente serio, responsable y con capacidad de negociación que tanto se necesita con valentía para tomar decisiones, pero ante todo preparado y con equipo para gobernar. Quiero aprovechar también para contarles que hace tan solo 18 días este servidor junto con un grupo de vecinos de mi comunidad y nuestro alcalde levantamos nuestra voz para hacer pública una denuncia por incumplimiento contractual de una empresa constructora que ha recibido y continúa recibiendo decenas de miles de millones de colones de todos los costarricenses. Nuestra ilusión del pasado primero de noviembre, cuando vimos el inicio de la rehabilitación de la ruta 107 entre los cantones de Grecia y Poas, en poco tiempo se transformó en frustración y luego en indignación cuando nos percatamos que esta empresa de Hernán Solís laboró tan solo dos días y a partir del tercero anunció al CONAVI un descanso de otros tres días al tiempo que con sigilo cargaban sus equipos pesados para ser retirados del lugar con rumbo hacia lo desconocido, al menos para nosotros, porque ellos sí tienen conocimiento de cuál es el destino según el calendario de jineteo de su maquinaria a lo largo y ancho de todo el país. Luego de ese furtivo descanso, argumentaron problemas mecánicos de su equipo especializado de recuperación y luego lechos rocosos que atentaban contra los dientes de esta maquinaria por la que todos los costarricenses pagamos tantísimos millones de colones. Tanta trama de la empresa y tanta desesperación de los vecinos que tragaban polvo al frustrado inicio y esperaban en las largas filas producto de controles de carretera para descubrir a su paso que los camiones y alguna que otra barredora mantenían sus motores fríos tras días de inmóvil posición frente a los ojos de rabia y de extrañeza de todos los habitantes. Pero la rápida acción de los miembros de nuestro Comité Pro Rehabilitación de esta Ruta 107 despertó las alarmas y rompe ese silencio para descubrir nuevamente anomalías que empezaban a presentarse en un gran proyecto otra vez de urgencia regional y de importancia por supuesto para el país entero. Los informes de inspección que nos reportó CONAVI decían que el 28 de noviembre ya llevaban 22 días de ausencia injustificada personal y equipo para poder cumplir con el proyecto. Y en ese mismo tiempo, mientras nos anunciaban un medio de comunicación que otra empresa le cobraba al Estado más de mil millones de colones por día no laborados en el proyecto Vuelta Copa y Chilamate, esta empresa que concentra el 50%, alrededor del 50% de todos los contratos de conservación vial de este país se da el lujo de incumplirle a los costarricenses como parte de su operación normal de la empresa. Y aquí diríamos, ¿por qué no las inhabilitamos para contratar con el Estado? Porque resulta que aquí casi nunca se resuelve un contrato, casi nunca se aplica el artículo 99 de la ley de contratación administrativa, casi nunca se aplica el 100 para inhabilitaciones y por lo tanto casi nunca pasa nada. Y aquí tengo un informe de la Contraloría donde me dicen que en 10 años solamente dos veces se han inhabilitado empresas y con ahí otras dos empresas inhabilitadas en esos mismos 10 años. Bueno, por eso he presentado un proyecto de ley que es el 20.648. Para que acabemos con esa alcahuetería, yo le pido al Presidente de la República que nos convoque a ese proyecto para empezar a discutir un tema tan importante para este país. ¡Paremos esta fiesta, señoras y señores! Y establezcamos un mecanismo ágil para establecer sanciones para las empresas que creen que incumplirle a los costarricenses es normal y se puede como... Gracias. 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 Gracias.